¿Qué está pasando? Música Hazme cuenta como que nunca existió El fuego que alguna vez nos soñó Ya no mientas, no tienes caso, ya no Lo siento, escucharé tanto al baño Vete a buscar a mi vez, yo te vengo Pues ya ni como amigo, me acepto yo Lo que sufrí contigo, me adicto Y hoy me he prometido decirte adiós Como el Chaco Eso Ya no mientas, no tienes caso, ya no Lo siento, escucharé tanto al baño Vete a buscar a mi vez, yo te vengo Vete a buscar a mi vez, yo te vengo Lo que sufrí contigo, me adicto Y hoy me he prometido decirte adiós Una vez tuve un cariño Te juro, eterno amor fiel Me llenaba mi mundo de rosas El sabor de su boca era miel No he confiado, no he confiado, le di mi cariño No sé cómo me puse a creer Que era yo lo que ella más quería Como imaginar que me mentía Me dejó Por otro amor Desde ese día No confide en nadie Sigo mi rumbo Sin esperar a nadie No confiar y te ofrece un poco de cariño Sigo primero Con vestir a no Con vestir a no No, por favor Porque me recuerda Aquello de mi amor Y me da el cariño Poquito y sincero Poquito y prefiero Con vestir a no No me tiras todo, chiquitita Preciosa No juego yo No me gusta No confío Ni siquiera en mi sombra Y la culpa la tiene ese amor Desconfiado me siento hasta ahora Desde que esa mujer me engañó Me dejó Por otro amor Desde ese día No confío en nadie Sigo mi rumbo Sin esperar a nadie Si alguien te ofrece un poco de cariño Sigo primero Con vestir a no Con vestir a no Con vestir a no No, por favor Porque me recuerda Aquí en mi amor Y me da el cariño Poquito y sincero Poquito y prefiero Con vestir a no Con vestir a no Con vestir a no Ok, se nos vamos ahí a la pareja del convite Desde la primera hasta la última pareja Comite legado quichelense Orgullo quichelense A los amigos que vienen desde Misco Un saludo muy especial ahí A todos ustedes A la familia Vicente A la familia Rack También de San Juan Sacatepeques Un saludo muy especial ahí Amigos de San Juan Que se la pasen bien A disfrutar la música de Marín Porque esta es la voz de Sturin Esto dice Para el placer Venga Si me dices que me diga Digo a mi elegida Dejado de amarme Yo no puedo esperarte Yo no dejo más Y es que te sabré Que te voy a perder Porque yo si te amo Y por lo que ahora Yo no puedo hacer Entonces supe ser feliz Y es algo que me duele Hasta el corazón Tú eres solo para mí Y ahora si te vas Te llevo a la ilusión La ilusión Que solo te quiero No te lo esperas Te llevas mi vida Amor si te vas Te llamo a la ilusión Te llamo a la ilusión Y si te vienes a ver Te llevas todos los recuerdos Pero viví contigo Pero que frío Te llamo a la ilusión Te llamo a la ilusión Y te voy a perder Porque yo si te amo Y por lo que ahora Yo no puedo hacer No te lo esperas No te supe hacer Y es algo que me duele Hasta el corazón Tú eres solo para mí Y ahora si te vas Y ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión Es solo tu sueño Lo duro de esperar Te llevas Te llevas mi vida Amor si te vas No te supe hacer feliz Y es algo que me duele Hasta el corazón Tú eres solo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión Te llevas la ilusión Y es solo tu sueño Lo duro de esperar Te llevas mi vida Amor si te vas Te llevas mi vida Amor si te vas Que vaya bonito mi amor Adiós